Así estuvo la actividad que organizó el proyecto denominado Dar es Vivir, que permitió la atención de 100 niños y sus padres en el Salón Comunal de Palmares en Pérez Celedón. Todo fue muy organizado y con protocolo para evitar aglomeraciones por la pandemia. Este es el quinto año que organizan esta actividad, la cual está a cargo de Evelyn Corrales, quien vive en los Estados Unidos, y comenzó con esta iniciativa. Según dijo a TV Subnoticias, todo inició cuando le detectaron un cáncer, por lo que le nació la idea de ayudar a pequeños de escasos recursos del país. Para ello, cada año se hacen actividades para recaudar fondos con el fin de visitar el país en diciembre para traer esperanza a estos niños de muy escasos recursos. Así que estos pequeñitos tuvieron una Navidad anticipada.